Cualquier mascarilla protege más que no llevar nada, pero para tener la certeza de tener una protección adecuada se deben utilizar mascarillas que estén certificadas, porque están garantizados que protegen lo suficiente de cualquier gota que pueda llevar virus, porque están bien diseñadas para adaptarse bien a la cara y para no dificultar la respiración, por tanto es conveniente utilizar mascarillas certificadas. Por cierto, las mascarillas de tela que se reutilizan se lavan, ¿al mojarse pierden también la capacidad protectora? Depende del material que estén hechos, al humedecerse o al mojarse pueden perder las propiedades que le permiten hacer de barrera. Las mascarillas de tela de algodón, al lavarlas no cambian demasiado sus propiedades, pero no son las que tienen mayor capacidad protectora.